Actos reales y escenarios en tres dimensiones. Son los ingredientes de Linco, el primer film d'animación a España, que combina estos dos elementos y con que debuta en la gran pantalla el director a la cantí, David Valero. Estos días se está rodando a la ciudad de la llum. ¿Vamos? ¿Vamos? Mira, rodamos. Primera. Estamos en el rodatge de Linco, una película d'animación en tres dimensiones que combina la tecnología con el trabajo de los actores. Si fuera una producción normal sería una producción bastante, de costo bastante elevado. Pero a rodar con fondo verde podemos hacer lo que queramos y, bueno, simplemente es lo gratificante, una de las cosas gratificantes de trabajar con fondo verde. Linco pretén hacer llegar a la espectador la magia de los somnis, el decorat este fons verd que después cobrará vida gracias al trabajo de la computadora. Aquí l'animación es básicamente en aquests fons, que es cambiant, que le da un carácter no de película realista, sino de película onírica. La técnica 3D es la protagonista de este rodatge a la ciudad de la llum de la cant. Es el primer llarmetratge espanyol d'animación que combina las imatges reales y las tres dimensiones. Així tracten els dissenys i creen estos escenaris virtuals. El entorno se realiza todo en 3D y luego se le aplica una textura de pinceladas a los personajes. Un viatge al món de la imaginació des del treball d'actors de carn i ossos. Un rodatge intens que acabarà el pròxim 8 d'agost. Un rodatge intens que acabarà el pròxim 8 d'agost. Un rodatge intens que acabarà el pròxim 8 d'agost. Un rodatge intens que防 белicops. Un rodatge intens que acabarà el pròxim 8 d'agost. Gracias.